Oh, 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 oh Cae la noche y la disco la llama y su cuerpo pide acción Agustó los días y pide la pauta, ella es la dita al descontrol Siéntalo, que cuando te me pegué, no te voy a soltar Si la música motiva, la melodía nos pone a viajar Siéntalo, que cuando yo me pegué, no te voy a soltar No te lo vas a soltar, subele, si la música motiva, uuuh Y con la llama ella va casi un perra, se hizo la uña obligado a el pelo Se dio un pale black y va a romperle el hielo, para sentirle tocarle al cielo Oye ma pegate ma, de aquí tú no te vas, no te encuentres ahí conmigo te va a quedar No sabes que te gusta el VIP, es para que llevas, una fumajera y el bote llevas Aquí todo se vale, porque tú te me desesperas, pégate sin miedo para darte calor Siéntela, que cuando te me pegue, no te voy a soltar, subele, si la música motiva La melodía nos pone a viajar, siéntela, que cuando yo me pegue, no te voy a soltar, subele, si la música motiva Por eso no quiero que la nota te suba, salen calenturas a los dos a oscuras, tan dura que pareces de revista La número uno es militar, estos los jangueos me la topo y la sofoca, la provoca, ella me tiene loco, su cara, su cuerpo y su caminar Que yo me pone a viajar, cae la noche y la disco la llame, y su cuerpo pide acción, le gustan los vías, y brinda la pata, ella se dicta el desconfiere Siéntelo, que cuando te me pegué, no te voy a soltar. Súbelo, si la música motiva, la melodía nos pone a viajar. Siéntelo, que cuando yo me pegué, no te voy a soltar. Súbelo, si la música motiva. Oh, oh, oh. Este camino pa' la cima es comin' soon now. On top of the world music. Dímelo, W, Benny, Benny, Music Hall again Menace. Cartel Records, Flow Music, La Maquinaria, Perregué, Nelflow. Seguimos aquí, no paramos, straight to the top. Woo.